Música Desde mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Que se te acercan a escucharte Parece que fue ayer Ya que yo estoy mucho más viejo Y vos igual aquellos días Que tanto y tanto me querías Ya nada queda, todo pasó Son cosas olvidadas De esos viejos amores Y al recordar que los mejores Se van ojando nuestras vidas Son cosas olvidadas Que guardo desteñidas Y en la soledad de nuestra vida Abro de mi vida Abro de mi corazón Ay, en tu voz Un tejo triste De penas y melancolías Que a su conjuro en alma mía Se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño Resucitar las horas muertas Y el corazón abrió una puerta A la tristeza A la tristeza Y al recordar Son cosas olvidadas Son cosas olvidadas Esos viejos amores Son cosas olvidadas 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 Gracias.